Música Hola que tal, bienvenidos al taller de la cocina de la Chef Pau El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas brochetas arcoiris para lo cual vamos a necesitar rebanadas de fruta de su elección vamos a necesitar también cuchillo, palitos para brochetas, un cúter y una jeringa Muy bien, vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra jeringa, vamos a desarmarla y vamos a tomar este lado y con ayuda del cúter esto por favor con ayuda de un adulto vamos a cortar la parte de la punta Ok, una vez que tengamos cortada la punta de nuestra jeringa vamos a insertar nuestro embolo hasta esta distancia y vamos a proseguir a cortar nuestra fruta Una vez que tenemos nuestras rebanadas de fruta listas lo que vamos a hacer es tomar nuestra jeringa y vamos a comenzar a presionar la fruta como si fuera un cortador Vamos a seguir cortando nuestras frutas hasta llegar al tope aquí ya me va a caber si me ocupo las cinco frutas y vamos a tomar nuestro palito para brocheta lo insertamos hasta el fondo y con la ayuda de nuestro embolo vamos a ir presionando para que nos salga nuestra brocheta y así es como queda nuestra primer brocheta vamos a seguir haciendo más y ahorita les muestro el resultado Bueno, y así es como quedan nuestras deliciosas brochetas arcoiris Ustedes pueden hacer las combinaciones que ustedes gusten pues espero les haya gustado esta receta tanto como a mí y nos vemos en nuestro siguiente taller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!